Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que no te puedes perder. Luis Díaz se encuentra en una situación delicada en Liverpool tras una decisión controvertida de Arne Slott que podría poner en riesgo su puesto de titular. ¿Qué está pasando con el colombiano y cómo afectará esto al equipo? Acompáñanos a ver todos los detalles de esta decisión que ha causado revuelo y qué significa para el futuro de lucho en Anfield. No te lo pierdas. Este miércoles, durante una emocionante jornada de la Champions League, el entrenador del Liverpool, Arne Slott, ha tomado una decisión inesperada al alinear a Luis Díaz como titular en el crucial partido contra el Real Madrid en Anfield. Esta elección ha sorprendido a muchos, especialmente considerando que en su último encuentro de Premier League, Díaz fue relegado al banquillo frente al Southampton. La actuación reciente de Luis en Champions, donde brilló con un impresionante triplete contra el Bayern Leverkusen, parece haber convencido a Slott de darle una nueva oportunidad. En ese partido, Díaz no solo destacó por su habilidad, sino que también mostró su capacidad para jugar como delantero centro, anotando goles en momentos clave. Para este enfrentamiento contra los blancos, el tridente de ataque del Liverpool estará compuesto por Mohamed Salah, Darwin Núñez y, por supuesto, Luis Díaz. Su desafío será enfrentar al lateral derecho del Real Madrid, Federico Valverde, quien no es un defensor natural en esa posición debido a las lesiones de otros jugadores. Este partido es crucial para ambos equipos. Mientras que el Liverpool busca mantener su pleno de victorias en la fase de grupos con 12 puntos, el Real Madrid necesita urgentemente sumar para escalar posiciones en la tabla. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Luis Díaz podrá brillar y ayudar al Liverpool a vencer al Real Madrid? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Suceso Famoso para más actualizaciones sobre tus equipos y jugadores favoritos. Hasta la próxima.